Discutiendo a muerte con el aire Me dice que el amor es en el y no hay nadie Yo no creo que el futuro nos salve Mientras que el pasado arde lo que venga ya es tarde Perdido en el laberinto No me la vida es la salida pero no la encuentro No se puede correr en un camino lento Parece que llegaría la vida cuando esté muerto Escuché las mentiras del mundo Y fueron tantas que casi perdí la confianza Y desesperado en el borde de lo profundo Me encontré esperanza y con el rap formé una alianza Nadie deja de ser niño Si no me crees pregunta al feber hasta en busca de cariño ¿Qué pasaría si yo dejara mi fe en tu sillón? Juro que la tenías se me salió del bolsillo Ey pillo deja el jodido brillo Vuelve a tu rap vacío Detrás de ti hay pastillos Si es con que eres sencillo No hay nadie es amarillo Que el rojo es más lojillo Y con la camisa de fuerza Voy a caminar Buscando tantas metas por toda la ciudad Que es la verdad Que es la mentira Somos la muerte que al morir encontrará la vida Y con la camisa de fuerza Voy a caminar Buscando tantas metas por toda la ciudad Que es la verdad Que es la mentira Somos crueldad Somos espinas De que se trata la vida Escogí los pensamientos como armas En esta guerra Donde atacan las almas Excedí contestaciones del karma Y ahora la vida Me convirtió en su carnada ¿Cómo piensas seguir en el mundo Y sentir que se acaba la vida? Eh Es tan fácil decir Respirar y existir Solo se trata de otro jodido día Me amarraron de las manos otra vez Sin saber que lo peligroso es mi boca Mi cuerda vocal Listeria vital Inercia verbal Eh Con esta potencia Podría sembrar demencia En el jardín del silencio Ah Dragir en presencia Es un momento especial Para enseñar mi lección Cuéntame tu vida Y adivinaré tu muerte Regalo mi autoestima A los que dependen de suerte Me vi al espejo Y el reflejo Dijo vete Entonces descubrí Que mi egoísmo es sorprendente Es sorprendente Es sorprendente Sorprendente Y con la camisa de fuerza Voy a caminar Buscando tantas letras Por toda la ciudad Que es la verdad Que es la mentira Somos la muerte Que al morir Encontrará la vida Y con la camisa de fuerza Voy a caminar Buscando tantas metas Por toda la ciudad Que es la verdad Que es la mentira Somos crueldad Somos espinas De que se trata la vida